¿Qué pasa con los medicamentos en el hospital? Hay una cantidad de pacientes que se quejan porque no da abasto. No podemos negarnos a veces porque viene un poco descompensado el paciente, hay que entregar el medicamento y hace que falte un poco los medicamentos. Entonces, hay días que tenemos al 100% y hay días que sí, reconocemos, no tenemos medicamentos, pero no siempre. Entonces, hay días que hay y hay días que no. Entonces, el camión llega los martes y los jueves. En ese transcurso puede que falte, sí, suele faltar. Ya te cité los medicamentos de más demanda, de más consumo, que son los Sartan, el April, a veces no hay Uprofen o Diclofen, pero en la semana llega. Entonces, es también saber usar, hay gente que se va, por ejemplo, que es asegurado el IPS, se va y retira el IPS y viene y retira nuevamente de acá. O viene el paciente A, consulta con el doctor Mato, le receta su medicamento y se va y consulta con el doctor Duarte, por ejemplo, y solicita el mismo medicamento. Entonces, si yo voy a llevar 60 comprimidos de los Sartan, le estoy llevando 120. Yo, como ciudadano, soy un poco egoísta, ¿verdad? No me importa el paciente B, yo no más. No debería de ser así. Si yo tengo garantizado para un mes, tengo que llevar el de un mes no más, ¿verdad? Es más, me olvidé del IPS, ya son 180 comprimidos que están llevando, ¿para qué? Si no va a consumir. Doctor, ¿se va a solicitar nuevamente más medicamentos para que dé abasto a todos los pacientes? Sí, nosotros solicitamos, eso yo siempre le digo a ustedes, que la planilla de solicitud está abierta para todos ustedes. Nosotros no tenemos nada que esconder en el hospital y mucho menos en la región. Entonces, ustedes pueden conversar con la encargada de Parque, que es la licenciada Sofía. Ella le va a mostrar lo que se solicita, lo que viene y el consumo del hospital. Eso es abierto desde todo público, ¿verdad? Entonces, se pueden ir a solicitar sin problema.